comienza Súbele el volumen a tu fe Hermanas y hermanos, bendecida tarde en el lugar donde se encuentren, más tarde para quienes nos van a ver a través de YouTube, pues, bendecido día, bendecida noche. Sí, recuerde que más tarde o a partir de mañana, hoy a partir de las 9, usted puede sintonizar a través de YouTube, coloca Súbele el volumen a tu fe con René Silva y en YouTube sale cualquiera de los programas que se han transmitido ya en dos años y un mes que lleva el programa al aire. Así que, para todos quienes más tarde nos van a escuchar y a ver, porque nos pueden ver y escuchar, en este momento, pues, quienes están a través de la radio solo nos pueden escuchar. Les decimos que Dios los bendiga, los cuide, los anime, que tengamos mucha fe, que estamos pasando, sí, este momento de la pandemia, del COVID, de otras enfermedades, de tantas situaciones que a veces nos hace falta para comer, que muchas veces nos hace falta para comer, que hay problemas, que hay problemas, dificultades en la relación de pareja, en el trabajo, o no tengo trabajo, y así sucesivamente. Pero esto no es para que nos angustiemos ni nada por el estilo. Se trata de que tengamos plenamente fe en Dios, porque Él es el único que nos puede rescatar, el único que nos puede sanar, el único que nos puede ayudar, el único que nos va a tender la mano en este momento. Y le decimos, Señor, muéstranos, tu amor, tu misericordia, en cualquiera de estas situaciones que estemos pasando. Y, como siempre, a todos nuestros hermanos que están en el hospital, clínica, dispensarios, medicaturas, pues, decirle que tengan ánimos, que van a ser sanados por el Espíritu Santo. Vamos a llamar al Espíritu Santo para que venga, nos ilumine, para que todo lo que se diga en esta hora de programa sea inspirado por Él. Porque al Espíritu Santo, muchas veces no le damos la importancia que Él merece. Y acuérdese siempre, en cualquier momento que esté pasando de dificultad, de peligro, llame al Espíritu Santo. Espíritu Santo, ven. E inmediatamente Él va a recurrir en su ayuda, en su auxilio. Cuando usted se ve angustiada o angustiado del peligro, de las acechanzas, del mal, de la oscuridad, pues, usted va a pedirle al Espíritu Santo, al paráclito, que le ayude, que le consuele. E inmediatamente va a comenzar a ver la reacción, porque el Espíritu Santo está ahí para ayudarnos, para sanarnos, para salvarnos, para protegernos. Así que nada de irse por allá, que a ver si me fuman el tabaco, a ver si las cartas, hay que la señora tal, que ella lo sabe todo. No, nadie sabe nada. No nos dejemos confundir. Este es un momento un poco difícil, porque hasta la picadura de un zancudo nos puede llevar a la confusión de que nos apartemos de nuestra iglesia y que nos apartemos de Cristo Jesús. De que nos vayamos por el lado de la oscuridad. Cuando usted va a un brujo, un hechicero, una persona que nada tiene que ver con Dios, usted simplemente está faltándole al primer mandamiento de la ley de Dios. Amar a Dios por sobre todas las cosas, ya usted está colocando a alguien por delante de Dios. Quiere decir que le está diciendo a Dios que no lo ama, que no cree en él, que no confía en él, sino que usted cree en la señora Pepita Juanita, que es la que supuestamente adivina, la que hace las cosas, la que arregla, la que para aquí, para allá. Todo eso son fantasías y por favor no nos dejemos ilusionar. Y nadie es sana, absolutamente nadie es sana. El único que sana es Cristo Jesús. Nadie es sana del hombre, de la humanidad. Nadie que vamos para donde la señora tal que ya tiene una agüita de coco con no sé qué más. No, todo eso es absoluta mentira. Y en este momento tenemos que estar precavidos, porque la oscuridad, eso es lo que quiere que nosotros no vayamos a seguirle a él, a adorarle a él. Y por cierto, aprovecho este momento para decirles que hay que tener cuidado hasta donde se compran muchas veces las cosas de Dios, las imágenes y todo eso. No comprarlas en cementerios, no comprarlas en lugares de dudosa procedencia, porque si usted no lo sabía, a veces en las imágenes de Dios, en el fondo colocan a la oscuridad, al que no debemos nombrar. ¿Y por qué? Dirás, pero ¿por qué? Porque él quiere que lo adoren también y él se refugia, se cubre ahí en Cristo Jesús a través de cosas malas. Por eso a veces cuando usted vea que están regalando por ahí en una parte que la estampita de Santa Zayda, bueno, y todo mundo comienza como loco a pelearse, eso se dan golpe y yo me llevo, bueno, es que tengo que llevarle a mi nuera, a mi hija, a mis nietos. Pasa como en los domingos de ramos, señora Zayda, que la gente por un ramo se pelea. Señora, ¿será que no me puede dar una hojita? No. Y lleva así, ¿no? Full así, de ramos. Ay, ¿será que me puede facilitar una hojita para llevarle a mi mamá? No, no porque ya los tengo completos. Y usted le hace el seguimiento a ese ramo bendito y eso fue en la mañana a la misa. Usted va a las 5 o 6 de la tarde a esa casa de la señora que se llevó esa cantidad de ramos y los niños están jugando a las espadas, a las espadas. Ese es el uso que le están dando al ramo bendito. O sea, a veces hacemos unas cosas que, honestamente, bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la ministradora Virgen María de Jerusalén, todo lo que hago con la inspiración del Santísimo Sacramento del altar y del Sagrado Corazón de Jesús y el Espíritu Santo, que son los patrocinantes de Súbele Volumen a Tu Fe. Me acompaña la parte técnica la señora Zayda Cárdenas. Buenas tardes, señora Zayda. Y la señora Zayda le envía a todos ustedes también saludos. Por aquí quienes habla René Silva, certificado 33,819. Vamos a comenzar con esta hermosa canción que tiene que ver justamente con el Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, a Radio Natividad. Ven a Súbele Volumen a Tu Fe. Ven a la casa de cada uno de mis hermanos que están en este momento, en sus casas, en sus carros, en sus oficinas. Ven a nuestras vidas. Pasa por el Hospital Central, por las clínicas, dispensarios, medicaturas, por las casas donde hay algún hermano padeciendo de esto del COVID o de otra enfermedad. El Espíritu Santo lo llamamos al paráclito para que nos bendiga, para que nos cuide y para que nos anime en este momento de tanta necesidad. Yo los invito a seguir de ustedes del cuerpo entero las enseñanzas que nos está dando este buen amigo y buen católico, René Silva, y esas palabras de Cristo, las enseñanzas de Cristo a través de Radio Natividad. Entonces, procuremos seguir muy al pie de la letra esas grandes enseñanzas que nos servirán para nuestra vida religiosa y nuestra vida moral y nuestra vida católica. Ojalá y sigamos puestas las enseñanzas, las enseñanzas que nos da el buen amigo René Silva. Este es Radio Natividad, la emisora católica del Táchira. Radio Natividad, Súbele Volumen a tu Fe, que es palabra, oración y catequesis. Hablábamos hace rato también cuando presentamos que los patrocinantes de Súbele Volumen a tu Fe son el Santísimo Sacramento del Altar, el Sagrado Corazón de Jesús y el Espíritu Santo. Y todo lo que hago siempre con la inspiración del Monseñor, de quienes fueron mis formadores, Monseñor Raúl Méndez Moncada y el siervo Don Lucio. Aquí hay una parte importante justo de ese tema que escuchábamos y también para los que más tarde nos van a ver a través de YouTube, pues por reglas nuevas, recientes de YouTube, ya no se pueden colocar las canciones en la plataforma. Por eso solamente quienes están en este momento escuchando en vivo la radio sí pueden sintonizarse con cada uno de los temas. Esto lo explico porque más tarde sé que algunos hermanos o hermanas van a recomendar o van a volver a escuchar Súbele Volumen a tu Fe a través de la aplicación de YouTube y en él mismo no se van a poder disfrutar las canciones. Como el tema que hablábamos era del Espíritu Santo, dice lo siguiente, Vivir según el Espíritu Santo. El Señor nos pide vivir según el Espíritu de Dios y no según la carne. Vivir según el Espíritu es orientar nuestros bienes temporales, espirituales y materiales, personales y comunitarios, al servicio de Dios y de nuestros hermanos y desarrollar día a día nuestra fe, nuestra esperanza y nuestra caridad. Por la Eucaristía nos fortalecemos en la vida según el Espíritu. Pendientes y repito, por la Eucaristía nos fortalecemos en la vida según el Espíritu. La Eucaristía es Jesucristo vivo y presente en el Santísimo Sacramento del altar, en la comunión, en la hostia consagrada. Y cada vez que recibimos la hostia, cada vez que comulgamos, cada vez que estamos en la obra santa, pues cada vez que estamos frente al sagrario, frente a la custodia, pues ahí también está el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que a través de la Eucaristía nos fortalece en la vida y también en el Espíritu Santo. Hay muchos temas que vamos a presentarles hoy. Siempre pues vamos a aprovechar el próximo miércoles. Pendientes, porque usted considera que alguna vez había tenido la oportunidad de hablar con Dios. Aquí en Radio Natividad y sube el volumen a tu fe, le vamos a dar el próximo miércoles la forma de comunicarnos con Dios, el teléfono para hablar con Dios. Hoy por razones diversas, pues no alcanzamos a preparar el material justamente para complementarlo con lo que le queríamos participar y por eso lo vamos a dejar para el siguiente miércoles. Así que esté muy pendiente y lo vamos a promocionar. Recuerde que nos puede seguir en arroba subelevolumenatufee. Si usted quiere manifestarnos algún tema, alguna sugerencia, pues lo puede hacer a través de 0416 676 0026, que es el número directo de sube el volumen a tu fe y en el cual pues luego cuando les dé el número para hablar con Dios, yo tengo un teléfono para hablar con Dios y lo voy a compartir con todas y todos ustedes el próximo miércoles aquí en Radio Natividad, la emisora católica del Táser. Así que se prepara y el próximo miércoles pues animados lo recibimos y lo compartimos con todos nuestros hermanos. La idea es no, no, yo me lo voy a quedar para mí solo porque yo soy el único que voy a hablar con Dios. ¿Qué me voy a poner? No, no hay que ser egoísta. En este momento cuando hay tantos hermanos y hermanas que están pasando situación difícil por esto del COVID, por otras enfermedades, pedimos por tantos hermanos que están padeciendo del cáncer. Conozco muchas familias, hermanos y hermanas que le hacen la diálisis y de verdad que es algo difícil, es una situación, una prueba muy difícil. Siempre comúnmente, como lo digo, le colocamos la culpa de todo a Dios. En el caso de esta pandemia, todo el mundo sabe quién fue el creador. Y yo decía estos días, pues, en lugar, como lo decía el pasado miércoles, en lugar de renegar, de maldecir, pues, yo me siento en las piernas de Cristo Jesús y le coloco las quejas. Y usted también lo puede hacer. Colóquele las quejas a Dios de quienes por la sancia de poder y de querer ser más que Dios, de esa supremacía supuesta porque se puede o quieren ser más que Dios, pues, crearon este virus, esta pandemia que ha enlutado a muchos hogares en el mundo entero, incluida nuestra Venezuela. Y, pues, en lugar de renegar, de maldecir, pues, sentémonos en las piernas de Cristo Jesús y coloquémosle las quejas para que Él haga lo que tiene que hacer. Y yo sé que dentro de poco, a esas personas que crearon este virus, pues, les va a llegar su momento. En el cual, de la canción que escuchamos la semana pasada, de Jesús me dijo que le dijera, también me dijo, no te mortifiques, que yo le envío mis avispas para que lo piquen. En este caso, eso lo va a hacer Cristo Jesús. Así que dejemos de renegar, de maldecir, de lo otro, sino coloquémosle las quejas a Dios que Él se va a encargar de cobrar todo y de castigar a cada una de las personas que viven haciendo el mal. Vamos a escuchar este tema, es el... Te agradezco, Señor, el Señor Roberto Carlos, un hermoso tema. Vamos a agradecerle a Cristo Jesús por tantas bendiciones, por tanto amor, por tanta misericordia, por su bondad y pedirle por todos nuestros hermanos que están en este momento padeciendo de la pandemia, del COVID y que están en otras enfermedades y que están pasando momentos difíciles porque no tienen para comer, no tienen para las medicinas y les faltan otras cosas más. Te agradezco, Señor, que me bendigas, que me cuides, que me ilumines. Volumen a tu fe con René Silva, palabra, oración y catequesis. Los niños también formamos parte de Radio Natividad y sube el volumen a tu fe. Es Radio Natividad, la emisora católica del Táchira y justamente escuchamos ahí a María Ángel, que es la vocera de los jóvenes, de los niños, aquí en Súbele Volumen a tu Fe. Ella es del colegio Nuestra Señora de Betania, allá en el Valle. Y pues qué bueno que los jóvenes, los niños también se animen a seguir a Cristo Jesús. Tenemos en línea a mi amigo, al profesor cronista de la ciudad, Luis Hernández, quien nos va a hablar, como siempre, todos los miércoles, alguna enseñanza referente a nuestra iglesia. Estos días estamos con las iglesias y, por supuesto, que hoy, de seguro que también vamos a disfrutar alguna de esas enseñanzas que nos tiene nuestro buen amigo, doctor, profesor, cronista de la ciudad, Luis Hernández. Buenas tardes, mi estimado profesor. René, buenas tardes. Un cordial saludo a usted, a la señora Zaira, a los oyentes de Radio Natividad. Habíamos hablado la semana pasada sobre la Catedral de San Cristóbal, la principal iglesia de esta diócesis. Sí, señor. Y dijimos que fue la primera ermita creada en esta ciudad cuando los conquistadores llegaron, cuando los fundadores de ella, de la billeta en 1561. No hay historias propiamente documentales sobre la historia, sobre la catedral. Los documentos más antiguos datan de 1869. Pero dijimos que varios sacerdotes se dedicaron a reconstruirla, entre otros, José Concepción Acevedo, luego del terremoto de 1875. Y fue a pedazos que se fue levantando esa iglesia, ese templo. Ya cuando Monseñor San Miguel llega como obispo, en 1923, se consigue con un templo inconcluso. Entonces, el párroco primitivo Galavís hizo grandes mejoras a esta infraestructura. Logró dos altares en mármol en 1927, gracias a las gestiones del doctor Abel Santos, que fue el fundador del Salón de Lectura. Él intervino ante el general Juan Vicente Gómez, quien donó esos altares en mármol. Los hizo el marmolista italiano Salvador Camarada, de la Casa Piña de Caracas. El primero fue consagrado el 17 de julio de 1927, y se colocó un sistema de alumbrado eléctrico en catedral en diciembre de 1929. La catedral tenía apenas una torre, y la segunda comenzó a ser diseñada por el arquitecto Basilio Grasser, y se construyó entre 1930 y 1932 por el maestro capachero Guillermo Espitia. Se levantó también el presbiterio, y siendo párroco, el presbiterio Maximiliano Escalante logró terminar esa torre que faltaba, pero lamentablemente quedó desigual a la primera. En 1926, Diario Católico señalaba que por diversos motivos, por muchas manos metidas allí como arquitectos y constructores, la catedral no conservó una unidad en ese plan arquitectónico. En el año 40, el obispo Rafael Arias Blanco nombra al padre del Mundo Vivas Medina como párroco, y él logra construir el coro y concluyó el bautisterio. Trajo un buen órgano, adquirió ornamentos y mejoró la casa parroquial. Ese coro de madera fue construido por el maestro Vasco, que vivía acá en San Cristóbal, Seferino Bilbao, y fue donado por el presidente Ustedías Medina Angarita, y bendecido en la festividad del Día de la Virgen del Carmen en 1944. Llega el tercer obispo, Alejandro Fernández Freo, lo primero que vio fue esa iglesia irregular en sus torres, y se planteó de inmediato la idea de cambiarla, y nombra como párroco a Carlos Sánchez Espejo. Carlos Sánchez Espejo logra con los contactos con el gobierno de la época, el general Pérez Jiménez, lograr construir la capilla del señor del Limoncito, y declarar al señor del Limoncito como guardián de la ciudad en agosto de 1956, eso hace ya 65 años. Sánchez Espejo colocó las lámparas de cristal de Murano, los confesionarios, los vitrales artísticos, el púlpito de madera y la ornamentación que trajo de España. Lanzó para eso esa consabida frase, el Cáchira realiza lo que el Cáchira quiere, y logró la consecución de los pisos de mármol, y con motivo de celebrarse el cuatricentenario de la ciudad de San Cristóbal, el obispo Fernández Feo pensó en un proceso de refacción, y llamó al arquitecto italiano, con muchos años en Venezuela, Graziano Gasparini, que había intervenido otros templos de la República, y las columnas fueron revestidas, se despojaron de su apariencia de moles pesadas, el maderamen de los techos se abornó con galas de sabor colonial, las murallas del siglo XIX siguen desafiando el tiempo, y las torres desiguales fueron demolidas, erigiéndose ambas con simetría. Ese templo fue consagrado el 6 de abril de 1961, y se trasladaron a ella las reliquias de San Cristóbal y de San Sebastián. Eso es lo que podemos decir por el programa de hoy, hasta el programa de hoy, René, esta segunda parte de la transformación de la vieja iglesia de la villa, del templo de San Sebastián, como fue llamado, de la iglesia matriz de San Sebastián, de la catedral a partir de 1923, y todos los cambios que ha tenido en los altares, en los vitrales, en el presbiterio, en el coro, a través de la labor tesonera de los obispos, Tomás Antonio San Miguel, Rafael Arias Blanco, Alejandro Fernández Feo, y los párrocos Primitivo Galavís, Maximiliano Escalante, El Mundo Viva Medina, y Carlos Sánchez Espejo, René. Muchas gracias, mi estimado profesor, por esa nota tan importante que nos enseña muchas cosas de nuestra iglesia católica, y en este caso, de conocer más de nuestra catedral. Por cierto, hace días fui a saludar a visitar a mi amigo hermano, el presbítero José Lucio León Duque, y me acordé que justamente estoy donde están enterrados Monseñor San Miguel, ¿verdad? San Miguel Ramírez Roa y Fernández Feo. Fernández Feo, los tres. Sí, señor. Muchas gracias, mi estimado profesor, Dios me lo bendiga, me lo cuide. Ya el próximo miércoles, Dios mediante, hablaremos de la última parte de Catedral, donde todos insistir a la gente y advertirles que todo no se hizo de la noche o de la mañana, sino que hay muchos años de historia y mucha gente involucrada en ello. Muchas gracias, profesor. A usted un cordial saludo, a usted y a la señora Zayda, y un saludo a los oyentes de Radio Natividad. Que Dios le bendiga, profesor, y gracias por sus enseñanzas. Vamos a continuar en Radio Natividad, la emisora católica del Táchira. Llegó el instante para que disfrutemos esta hermosa canción. Solamente tenemos que buscar a Cristo Jesús, el amigo más rico del mundo. No le importa si usted tiene un yate, no le importa si tiene una carreta o un carrito de helados, porque para él todos somos iguales. El amigo más rico del mundo, con Felipe Peláez y el señor Luis Fabián. Súbele volumen a tu fe, con René Silva. Palabra, oración y catequesis. Es Radio Natividad, la emisora católica del Táchira. Hay que tener mucha fe, hay que tener mucha fe y esperanza, y tomarnos de la mano de Cristo Jesús. Ese es el mejor remedio, la recomendación más práctica. Y aquí justamente cuando lo escuchamos en el tema que recién disfrutamos, el médico más grande del mundo se llama Dios. Por eso en este momento cualquier situación que estemos pasando, por esto del COVID, de cualquier otra enfermedad, aferrarnos a Cristo Jesús y decirle, Señor, pásame sanando. Este programa es patrocinado por por el Santísimo Sacramento del Altar, el Sagrado Corazón de Jesús y el Santísimo Sacramento del Altar y el Espíritu Santo. Así que quiero que ustedes tengan plenamente fe de que Él actúa en cada uno de estos programas y en la programación diaria de Radio Natividad, porque Dios sabe de cada una de nuestras necesidades, Él conoce cada uno de nuestros problemas, Él conoce esta situación que estamos pasando y que siempre lo resalto de que Él nada tiene que ver. Que esta pandemia universal es creada por nosotros mismos, por el hombre, por la avaricia, por las ansias de poder y da tristeza ver cómo se nos ha cambiado la vida, pero mientras se consigue la solución definitiva, pues debemos cuidarnos, utilizar el tapabocas correctamente, lavado frecuente de manos, distanciamiento social, evitar las aglomeraciones y hay que ver también cómo en la calle vemos personas sin el tapabocas, vemos a gente haciendo fiestas, vemos a gente haciendo el bochinche, los vallenatos, el reggaetón, la parranda, la bulla, el licor y uno se pone a pensar es qué ocurriría si en cinco minutos se da la noticia mundial de que se consiguió la cura definitiva para esto del COVID, para esto de la pandemia, qué haríamos y yo no sé qué haría usted, pero daría tristeza ver aquí esta calle va hacia las lomas, aquí donde está Radio Natividad y la gente corriendo como loca y usted diría pero para dónde van para la iglesia aquí o vienen para la casa de oración o van para la basílica de Nuestra Señora de la Consolación o van para la grita o van a tomar rumbo para la ermita para cualquiera de las iglesias y resulta que la gente está apresurada por irse a las licorerías a tomar meche hablándolo así esa es la expresión eso no hay que colocarle otra 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 palabra porque es la que y y y hay que ver cómo esa es la forma en la que muchos le darían gracias a Dios por conseguirse la cura para esta pandemia pero en el fondo tampoco hay que ser como tan de quedarnos en el camino de que no hay esperanzas de que todo está perdido porque en realidad cuando uno divide lo que pasaría sabemos que es más la gente buena que la gente mala si saldrían muchos a celebrar en las licorerías las parrandas el bochinche vallenatos a full volumen el reggaetón con doble sentido y pare de contar pero del otro lado también no podemos olvidar a la gente que ama a Cristo Jesús al que esta pandemia le ha enseñado a cambiar a transformar su vida para bien a otros los ha enseñado a cambiar y a transformar su vida para el mal hablamos hace tiempo de que somos creyentes de Dios buscamos a Dios y creemos en supersticiones como la escalera ay yo no paso por una escalera porque entonces el uno dice que no se va a casar que no se que más que lo otro que lo otro que si va conduciendo va en el transporte y se atraviesa un gato negro ya eso es señal de que quien sabe que le va a pasar de que se partió el espejo que son siete años de no sé qué y resulta que quiere que le diga en realidad que es pavoso hoy si les voy a dar la esto la gente cree en supersticiones y lo toma al punto de la de la pava de la mala suerte lo estoy hablando como es para que lo entienda porque si no la gente no va a querer saber que es lo que estoy diciendo pero quiere que le diga hermana y hermano sabe que es de verdad pavoso hablándolo así matraquear si usted matraquea eso es peor que pasar por 20 por debajo de 20 escaleras si usted matraquea es peor y más pavoso que pasar que ver un gato cruzar un gato negro si matraquear es más pavoso que se partan 20 espejos así que usted toma la decisión cada vez que usted tome un dinero indebido que haga algo que no está de acuerdo se aproveche del prójimo hasta de un campesinito que trae sus frutas sus hortalizas por allá desde la patagonia para venderlas y ganar su sustento o para dejar pasar un vehículo para x y a eso si es pavoso y más tarde cuando le ocurra algo no se esté quejando michándole la culpa a dios de todas sus desgracias las mismas que usted se ha encaminado vamos a escuchar este tema y que mejor que disfrutarlo de la siguiente manera la canción lleva por es una reflexión que quiero que la escuchen justamente cuando a veces tenemos tan descuidados a nuestros padres y cuando le colocamos condiciones a nuestros padres yo le hago eso pero usted me da lo otro escuchemos esta reflexión que nos va a dejar una buena enseñanza oración y catequesis con René Silva Tain Info cancelado ¿cuántas cosas no hacen nuestros padres por nosotros? y da tristeza en este momento como conoce una cantidad de abuelitas de abuelitos de personas de la tercera edad que sus hijos se han ido para otros países que están aquí también en Venezuela en San Cristóbal en el estado Táchira y sus padres están aguantando hambre olvidados no reciben una llamada y así sucesivamente de nada vale y por eso la palabra lo dice no sólo con decir señor señor si no complementamos con nuestra vida los hechos de amar al prójimo de amar a Dios por sobre todas las cosas de amar a nuestros padres pues estamos perdiendo el año en todo y de nada vale hacer mil cinco mil diez mil si en realidad en nuestro corazón no hay pureza no hay amor hacia el prójimo y en especial hacia nuestros padres es verdaderamente alto el índice de padres y madres que han sido olvidados que la pereza se come si tiene carro que va a gastar la gasolina que se le han acabado los cauchos y si no tiene carro no es que no tengo carro si tiene malo y si no tiene malo para todo como siempre nosotros le buscamos el achaque a las cosas para un próximo programa me va a acordar señora Zayda lo que teníamos previsto lo de cuando somos mal testimonio de que porque será que a veces si estamos en los caminos de Cristo Jesús porque mis hijos mis nietos mi familia no me sigue pero yo creo que esto es como un poco más amplio de profundizar y no quiero hacerlo apurado lo vamos a dejar como tema ya para el siguiente miércoles además de darles el número el teléfono para hablar con Dios yo tengo un teléfono para hablar con Dios y el próximo miércoles lo vamos a compartir aquí en Radio Natividad la emisora católica del Táchira que lo que está pasando tiene que servirnos para para ayudar para ayudar y no para pasarle por encima al necesitado que lo que está pasando en este momento Cristo Jesús nos coloca también a prueba un virus una pandemia creada por el hombre donde Dios no tiene nada que ver pero Dios nos está mirando cómo estamos actuando si yo me he aprovechado al contrario de esta pandemia para que si usted necesita cinco ampolletas yo decirle que necesita diez para yo llame cinco para mi casa y venderlas de que si usted tiene un tratamiento de diez pastillas yo decirle que son treinta para yo llame las veinte para mi casa y venderlas voy a decir mire conseguí las pastillas se las venden tanto y así sucesivamente todo lo malo que hacemos hermana y hermano eso sí tengámoslo por seguro que Dios nos lo está anotando en un libro y cuando nos toque entregar cuentas Dios su nombre ajá Pedro Pérez Pedro Pérez y le va a mostrar así como lo estoy mostrando en este momento para quienes nos ven a través de YouTube Pedro Pérez usted adulteró la balanza en el momento de pandemia usted se dedicó a lo que comúnmente llamaban usted matraquear matraqueó a personas que llevan sus bienes sus hortalizas sus frutas para vender para mantener a su familia matraqueó matraqueó y matraqueó y hay gente que dice pero es que es que como yo gano tan poquito ay a mí me toca matraquear ya le vamos a conseguir la solución y aquí se la damos yo lo dije hace como dos meses y se lo voy a volver a repetir por si usted no escuchó el programa si usted cree que necesita matraquear para poder esto porque cree que el salario suyo no le da pues simplemente renuncie y está ganando porque resulta que no se está contaminando y no está dejando cada vez que usted recibe así sea cinco mil diez mil quince mil veinte mil de ahí para arriba o cada vez que usted le quita las medicinas a una persona que llega a un hospital a una clínica y si son cinco le pide diez y si son diez le pide veinte pues usted qué hace con el resto todo eso Dios nos lo está notando en el libro de la vida y cuando entreguemos cuenta él nos va a mostrar ajá su nombre mire todo lo que hizo y como siempre digo nosotros somos astutos para eso pero yo Dios perdone desde que usted se está equivocando es que hay tantos Pedro Pérez allá en el mundo bueno con el nombre común de todos como usted se llame y resulta que Dios le va a dar risa y va a decir nos va a colocar el video de la vida o sea para que ya está escrito pero nos va a mostrar el video de todo lo que hicimos y ese video usted se va a ver y no va a poder decir ese no soy yo así que desde ya a recapacitar a actuar a no hacerle daño al prójimo a no hacerle daño a la gente y hacer las cosas de la mejor manera ya prácticamente nos toca despedir la hora se pasó hoy se nos pasó muy rápido porque tuvimos aquí un detallito en la parte del estacionamiento que entraba un sonido y todo eso distorsiona nos hace perder la inspiración que está enviando Cristo a Jesús pero bueno eso tampoco es mal de morir tenemos que solucionarlo no podemos ponernos a renegar a maldecir al otro es que Dios Dios nos quiere colocar a prueba para ver cómo actuamos en determinado momento y hoy pasamos el examen si o no señora Zayda bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén todo lo que hago con la inspiración de mis patrocinantes el santísimo sacramento del altar el sagrado corazón de Jesús y el Espíritu Santo y recuerdo como siempre a mis formadores espirituales Monseñor Raúl Méndez Moncada y el siervo Don Lucio me acompañó en la parte técnica la señora Zayda Cárdenas gracias señora Zayda y quien está por acá René Silva certificado 33819 recuerden nos sigue en arroba subele volumen a tu fe y para alguna nota 0416 676 0026 desde cualquier parte del mundo nos despedimos con esta hermosa canción que lleva por título Jesús es mi pastor nada me faltará desde ya nos preparamos para un próximo programa Dios los bendiga